... Estamos con Ignacio Casale. Ignacio, un Dakar que probablemente ha sido distinto o con ciertas complejidades extras. Ha sufrido más de la cuenta y además tienes, como lo veíamos recién incluso con el público, todos los ojos puestos en ti. Sí, bueno, se agradece. La verdad que venimos haciendo una buena carrera. Hemos tenido algunos problemas, pero siempre con mentalidad positiva. Yo desde el primer día que quiero ganar el Dakar o estar en el podio, estamos haciendo todo lo necesario para hacer una buena carrera y poder estar arriba del podio y ojalá ganarlo. Tenemos la velocidad y todo lo necesario para hacerlo. La competencia está muy fuerte y vamos a tener una pelea dura con los competidores. Has vivido unas etapas extremadamente duras. ¿Distinto o mucho más que lo anterior o en realidad es el Dakar finalmente? El Dakar siempre ha sido duro, nunca ha sido fácil. Así que veníamos un poquito con esa idea. Ignacio, te liberamos porque estás cansadísimo, pero esperamos verte en el podio y en el primer lugar del podio. Gracias, chao. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video